En Nicaragua, muchas familias atraviesan una serie de problemas que ha ocasionado que muchas se hayan desintegrado. Entre los factores están la violencia intrafamiliar, las tecnologías, entre otros, por lo que es importante, se implementen acciones que promuevan la convivencia y el respeto, señaló el teólogo Guillermo Soto, en el marco de la Semana de la Familia a celebrarse del 9 al 15 de mayo de cada año. Desgraciadamente hay muchas personas que sí han migrado a muchas partes del mundo, y aquí lo miramos desde muchas partes, lo miramos desde la parte, se han desintegrado porque la parte económica es una principal. Miramos que hemos tenido pandemia, hemos tenido muchas cosas, la globalización, y eso ha hecho que se migre mucho el papá o la mamá, y desgraciadamente esos son también factores que impiden una unidad familiar. Ahí lo que hay que hacer prácticamente es que a pesar que el papá o la mamá viajen, pues siempre estar en contacto, ¿verdad? Y llegar con un propósito. Si yo voy a trabajar a otro lugar con el propósito, yo tendría que llegar, trabajar y regresarme, porque muchos de esos llegan allá y es donde hay los divorcios, es donde hay familias divididas, y tenemos que enseñarles cosas buenas, a que desde el principio enseñarles que se les ama, se les respete, enseñarles los principios bíblicos, enseñarles a respetar a los demás y unirse, que ellos mismos miren que el papá y la mamá estamos unidos para que ellos también miren que hay unidad dentro de la familia. Indicó que otro factor que incide en la desunión es la migración debido a la parte económica. Creo yo que es importante trabajar, es importante proveer, y si uno por la dificultad económica que se está viviendo, pues se va a trabajar a otro lugar, pues se debe tener una visión de nación, que sería voy a trabajar por cinco años o dos años y yo me regreso. Prácticamente, como le dije, todo está en el manual bíblico. Ahí el señor, miramos que muchos de los patriarcas fueron a sus lugares, trabajaron y regresaron e hicieron un hogar. Noticias 12, Darne Tellez.